Hola, ¿qué tal? Todo esto... No, 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 hay que limpiar. ¿Entra acá, por ejemplo, en el título de tierra que hay una carga de dos? ¿Sabes? ¿Sabes? Hay que limpiar, limpiar, sacar las cosas, el pasto que está crecido, esas cosas que está ahí, hay que pintar, hay que meterle. No, no, no. El lugar donde uno está dice como uno trabaja. Así nomás, ¿eh? Entonces, esos son los filtros viejos que están viendo. No podemos tener cosas improvisadas. Ahí voy a dar una arquitectura. Limpia.